Es urgente, vimos lo que pasó lamentablemente en San Antonio esta semana y la verdad que ya son muchos casos, creo que es urgente, hoy hay un problema migratorio real, o sea, creo que los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, están demandando más mano de obra, ellos tienen el problema de mano de obra, creo que en la visita que tendrá el presidente López Obrador con el presidente Biden en los próximos días en la ciudad de la capital de ese país, en Washington, pues estoy seguro que entre otros temas habrá de tratarse el tema migratorio, porque es urgente este tema por razones humanitarias, ni los Estados Unidos ni México lo debemos de permitir, y sobre todo nos afecta más, no solo a México, sino a todos los países centroamericanos, pero México es el país con el que se tiene una mayor relación con las razones de vecindad con los Estados Unidos y creo que...